¿Qué tal mis amados hermanos? Es un gusto poder saludarles en este día, 25 de diciembre, pues día de Navidad. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder saludarnos. Anoche pudimos reunirnos, la gran mayoría de la iglesia, y pues ha sido un gusto en mi corazón el poder verles, el poder saber de ustedes, el poder mirarlos por un momento. Y bueno, pues a través de este tiempo, saber que hay algunos de nuestros hermanos que se encuentran en este momento, en familia, qué gusto. También hay algunos que están en prueba y en dificultades. Pero bueno, no quería dejar de pasar este día, pues para desearles una feliz Navidad, para desearles que el Señor traiga mucha paz, mucha armonía, mucha fortaleza a sus corazones. Y quisiera leerles una porción de la escritura que se encuentra ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18 y también el versículo 19. Dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y bueno, pues esta porción de la escritura nos recuerda, pues cuál fue el propósito de que Cristo viniera a esta tierra. Y bueno, pues precisamente el propósito de este día de Navidad o de saber que Cristo vino a nacer a este mundo. Bueno, pues él vino con la firme intención, pues de a través del Espíritu Santo, como dice aquí, dar buenas nuevas a aquellos que se encuentran en pobreza. Y bueno, pues quiero, quiero animarte, amado hermano, a que este día, pues podamos apoyar a aquellas personas que tal vez estén en tu mano o en tu conocimiento. El poder ayudarles, hagámoslo. También dice que el Señor Jesucristo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo quiero animarte en este momento, si tú te sientes tal vez un poco triste, pues tal vez un poco deprimido por alguna situación, porque a veces extrañamos a nuestros seres queridos, extrañamos estar junto y cerca de muchos de ellos. O algunos de nosotros hemos perdido a nuestros familiares. En este caso, bueno, en lo personal, pues extraño mucho a mi mamá el poder saber de ella en este día, el poder estar aquí con ella, pero sé que está en la presencia de Dios. Y sé que muchos de nosotros quizás estamos pasando en estos momentos por duelo en nuestro corazón, porque hemos perdido a seres queridos. Y hay muchas personas también, pues en el mundo, que en este momento también se encuentran con gran dolor en su corazón. Yo te quiero animar a que este día, mientras tal vez estemos celebrando en familia y vayamos a comer nuestros alimentos, tomemos un tiempo para orar por aquellas personas que se encuentran afligidas, con pérdida en su corazón. Hay muchas personas en este momento que se encuentran con mucho dolor, con mucha tristeza por no estar con sus seres queridos. Te pido y te animo a que podamos orar por ellos. También dice que el Señor ha venido a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y este día también quiero animarte a que podamos orar por aquellas personas que se encuentran oprimidas por alguna situación, por alguna razón. Aquellos que se encuentran tal vez en este momento también enfermos, que se encuentran en una cama de hospital. Muchos, pues tal vez algunos nos han comentado lo que se siente estar en un hospital y es algo muy, muy difícil. Realmente estar en una cama, no poder ver a tus seres queridos, estar luchando con una enfermedad es algo que duele, lastima mucho en lo más profundo de nuestro corazón. Oremos el día de hoy por todos los enfermos que hay en estos momentos, por sus familias, porque también muchos de ellos están con preocupación, están en este momento con mucho dolor en su corazón. Y hay algunos en la iglesia que están enfermitos, sigamos orando por cada uno de ellos y bueno, pues para que el Señor sea la fortaleza en sus corazones en estos momentos. Y también pues dice el Señor que Él ha venido a predicar el año agradable del Señor. Jesús, Jesús viene a predicarnos las buenas nuevas, el Señor viene Jesús a predicarnos acerca de este tiempo que es el tener a Jesús en nuestro corazón, esa oportunidad que tenemos. Este es el año agradable del Señor, este es el tiempo de conocer de Jesús. Oremos también y te animo a que le pidas a Dios por aquellos que no le conocen para que le conozcan, para que Cristo nazca en sus corazones. Y bueno, pues no me resta más que desearte feliz Navidad, amado hermano, y pues me ha dado mucho gusto saber de muchos de ustedes. Ojalá y pronto podamos vernos y poder abrazarnos. Por lo pronto, pues es un tiempo para seguir cuidándonos, para pedirle a Dios que nos dé paciencia, porque en verdad necesitamos paciencia. Es un tiempo muy difícil, pero que el Señor traiga fortaleza, que traiga alegría y que traiga paz a cada uno de nuestros corazones. Un fuerte abrazo y pues mis mayores deseos de parte de toda la familia, para cada uno de ustedes, que les amamos y deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima.